Estamos hoy emocionados en el blog íntimo porque tenemos nuestra primera edición de programa en video. Hoy inauguramos el podcast íntimo en video y lo hacemos nada más y nada menos que con el personaje de la fecha. Y no solamente es de este año, sino de los últimos 10 años. Tenemos como ya pueden ver a un invitado de otro planeta, Wilmer Aguirre. Las palmas para Wilmer, ¿cómo estás? Y también me acompaña aquí Bruno Ortiz. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? Hola, Alfred. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Wilmer? Gracias por la diferencia. Empiezo con la primera pregunta que me han pedido que te la haga, pero ya debe haber sido la pregunta más solicitada. ¿Cuántas veces has visto la repetición de los goles del 4-0? Incansablemente. Saber cuántas veces no lo sé, pero lo que sí sé es que muchísimas. Muchísimas porque también las agarraba como tema de motivación. Algo así justo estaba escuchando que tienes, digamos, es una forma de motivarte el ver de esa actuación que definitivamente fue la mejor de tu carrera. Sí, se puede decir que sí. Es la que más resaltó, de la que más se habló del partido y de todo ese año. Pero lo usaba antes de repente de un partido que me pueda sentir bajoneado y era como que para ver eso, para un poco levantarme los ánimos. Wilmer, ese partido, ese 18 de febrero de 2010, más allá de tu carrera, más allá de lo que significó deportivamente, ¿te cambió la vida? Sí, por supuesto. O sea, llegar a tu casa el día siguiente del partido, salir al balcón de tu casa y ver a la prensa abajo, algo que nunca me había pasado. De hecho, la prensa ha existido siempre, pero eran por ahí unas llamadas o unos cuantos, ¿no? Pero después salir de tu casa y ver más de 10 personas abajo por una entrevista, o sea, cambia totalmente todo. Así que de hecho, de ahí en adelante ya no era el zorrito, sino el rayo. El rayo. Hasta cambió el apodo, ¿verdad? Y dime una cosa más, Wilmer, ¿tú sientes, digamos, sientes que quedaste, o eres consciente, mejor dicho, de que quedaste no solamente en la historia de Alianza Lima, sino también en la historia del fútbol, pero bueno, eres hoy consciente de eso, por el resultado, lo digo, ¿no? Y por la situación, por el rival también que tuvo el equipo. Sí, consciente que uno quedó ya, o sea, después de ese partido queda marcado en la historia de tanto Alianza y tanto para mí, ¿no? Porque es algo que es imborrable, ¿no? Pero bueno, a veces todavía uno ni se la cree, ¿no? Ni se la cree, pero... Pero, o sea, a veces, este... Bueno, por este tipo de partido es donde me reconocen más o me saludan por ese partido, ¿no? Cuando han habido muchos partidos mejores que eso, creo yo, ¿no? Mira, justo hay algo que nosotros comentábamos ayer cuando hacíamos un poco el ensayo del programa de hoy, es... Para muchos hinchas de Alianza, me incluyo, y no solamente estamos hablando de gente de 25, 30, 35 años, sino gente de mucho más edad, Este ha sido, o este fue, el mejor partido internacional de la historia de Alianza. No estamos hablando de poca cosa, no estamos hablando de la historia de un club que tiene 119 años recién cumplidos, ¿no? Ojo con él, lo estamos diciendo porque estés acá. No, sí, sí, es que mira... Estamos diciendo la verdad, estamos haciendo adjetivos. Mira, hoy cuando veía las decenas de referencias que hay sobre el partido, mucha gente pone que tiene 25, 27, 28 años, que digamos en ese momento tenían 15, 16, 14, que se hicieron hinchas de Alianza por ese partido. O sea, que eres responsable de alguna manera de ser, de haber iniciado en el aliancismo mucha gente, ¿no? Pero a lo que vamos es, ¿qué cosa crees que tuvo en particular, más allá del partido, porque en realidad la campaña, al menos en la primera fase, con 12 puntos, fue bastante buena, ¿no? Para, al menos para lo que hemos visto en los últimos años. ¿Qué crees que tuvo este grupo humano, este plantel, para poder tener esos resultados, que van más allá del 4-1? Este, yo creo que fue por un grupo a la cual no se cambió nada, no cambió nada. Al contrario, se reforzaron con... Costa se reforzó, ahí trajo a Joel Sánchez, a Traodara, trajo a Sosa y a otro más. O sea, no eran muchos los que... Los que se sumaron. Los que se sumaron. Entonces, no se le complicó a Costa en rearmar el equipo, ¿no? Si no, él ya tenía el equipo base del 2009, ¿no? Pero creo que eso fue el plus para poder enfrentar una Copa Libertadores de la mejor manera. Entonces, también hicimos una pretemporada fuera de Lima, fuera de Perú, que no se veía así nomás. Y creo que esas cosas nos sumaron mucho. Este, de irnos a... También, antes de enfrentar a Bolívar, irnos a Arequipa, aclimatarnos también un poco. Creo que todas esas cosas fueron fundamentales para poder lograr el 2010 hacer una buena Copa. No por el partido, sino hicimos una buena Copa hasta donde pudimos llegar. A propósito de lo que dices, ¿sientes que ese fue el año en el que físicamente estuviste en tu pico? ¿Estuviste quizás por esa pretemporada que pudo haber sido la mejor de tu carrera? Sí, claro. Yo siento que sí, porque aparte de esa pretemporada, obviamente, yo empecé a ir al gimnasio. Empecé a potenciar más mis cualidades, ¿no? Que es la velocidad, la potencia. Gracias a Giovannica Ferratas, que me voy a estar viendo. Empecé con él, me trabajó, la verdad que me puso al 100. Y bueno, reemplazado también con una pretemporada, producto de eso, pienso yo que ahí están los resultados del año el día. Corréjeme si me equivoco, hay dos puntos claves en tu preparación física en Alianza. Uno es en el 2003, que me parece que empiezan a hacer un trabajo de masa muscular contigo y que empieza a notarse un poco más en la fuerza de remate, en la capacidad física para contener al rival. Y este es el 2010, ¿no? ¿Cómo comentas un poco de esos momentos? Claro, llegó ahí Gustavo Costa, perdón, y la mayoría éramos chicos, ¿no? Que recién habíamos subido. Entonces, Alexis Cortés, me acuerdo que dijo, bueno, hay que salir un programa de alimentación a todos los chicos para ponerlo a punto, ¿no? Porque todos éramos flaquitos, eran muchos, ¿no? Entonces, empezamos a tener esa alimentación con proteínas y todo. Y de hecho, ahí en ese año fue donde yo fui el que majanó masa muscular, ¿no? Claro. Hay un detalle importante que justo menciona Bruno, que es el tema del desarrollo de la masa muscular y eso. Y si bien la mayoría de gente está esperando que preguntemos sobre el partido y sobre eso, hay algo que me parece interesante ahí. Tanto tú como Jefferson y como cualquier chico joven, cuando aparecen, aparecen pues flaquitos, ¿no? O sea, no hay una formación que ahora quizá ya se está dando un poco en menores, porque ahora ya llegan chicos que debutan en primera y ya están, digamos, corporalmente más fuertes, ¿no? Llegan, flaquitos. ¿Qué tan importante consideras que es el fortalecimiento físico por sobre la habilidad? Porque hay gente que prioriza uno del otro, ¿verdad? Y hay gente que cree que además fortaleciendo o poniendo o teniendo más músculo pierde velocidad, ¿no? Que es un poco esto. Tú ya con una carrera, digamos, más extensa, ¿qué tan importante crees que fue eso? Fue importante, o sea, bueno, es importante la alimentación, ¿no? La alimentación porque en el día a día, en el futbolista, vas entendiendo que tiene que estar bien alimentado porque en la carrera del futbolista, el entrenamiento y todo eso va, el músculo consume, ¿no? Exacto. De ahí vienen los desgarros, vienen todos. Entonces, en menores, por ahí, si bien es cierto, no es que teníamos la gran ayuda, pero la gente que estuvo ahí, los directivos, hicieron todo el esfuerzo para dar, ¿no? Porque la mayoría veníamos de provincia o de barrio donde no había para comer, ¿no? Entonces, veníamos todos flacuchentos, todos sin fuerza, pero bueno, ahí no se... Al partido. ¿Qué pensaste en el momento en que sonó el pitazo final del partido? O sea, ¿cuál fue tu primer pensamiento? ¿Te acuerdas? Exactamente no, exactamente no. De hecho, salimos con toda la gana. De hecho, había una jugada que por ahí muchos no lo saben, pero era una jugada preparada que la teníamos ensayando toda la semana y la cual no nos salió. Bueno, la idea de nosotros era sorprender a estudiantes y al final ellos nos sorprenderían. Igual es Sosa. O sea, había una jugada preparada para el inicio del partido. Para el inicio del partido. ¿Y cómo era? ¿Que la tenías que pegar pie al Sosa? Yo se la daba... El pato me la daba a mí, yo se la daba a Solís, Solís la paraba y Sosa se la tiraba a José Carlos para que me... La pibotear al medio y yo arrancaba. Pero ellos salieron rápido y hay una descoordinación entre Solís y Sosa porque no sé qué pasó, en verdad, pero descoordinaron ellos y ya cuando quiso rechazar ya tenía al jugador ahí. Wilmer, algo que pasa siempre en los equipos peruanos es que reciben este gol al inicio y se caen. Y lo de Alianza ese día fue sorprendente. O sea, no te pido exactamente porque hoy te han preguntado de qué pensabas, de qué fue, pero es muy difícil ya 10 años atrás. Pero hoy que rememoras o que sientes, ¿qué crees y qué es lo que pasaba por tu cabeza en ese momento? Porque fue una cuestión de rebeldía lo que hiciste tú prácticamente, ¿no? E ir a buscar el empate y después el 2-1. Sí, de hecho, lo que se me vino a la mente y cuando hemos hablado después del partido con otros compañeros y han pensado lo mismo, era que nos goleaban. O sea, no íbamos a comer una goleada. Exacto, pero bueno, gracias a Dios el gol rápido que hago en el empate, a partir de ahí Alianza fue totalmente diferente. O sea, ahí jugamos ya a lo que queríamos, ya era, o sea, nadie podía dejar de correr porque la idea era ganar. Y en el segundo gol ya explotó todo, ¿no? Y hoy te acuerdas, quizás, en alguno de los jugadores de estudiantes por ahí, siempre picones, ¿no? Te decían afloja, pero ah, ¿qué te pasa? ¿Por ahí pasaba eso de la boquilla en la cancha o...? No, 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 bueno, directamente a mí, no sé, y si seguro se refieren a mí, no los escuché. Estaba concentrado. Estaba en otra dimensión. En otra dimensión, en otro mundo, pero no los escuché. Sí tuve al final un roce con Muñez, el que uno, que el fin no jugó a Cristal, con él sí tuve un roce al último. A él sí le escuché que me aventó la madre, ¿no? Pero bueno, yo también ahí le respondí, pero después no, después no tuve ningún problema con nadie. ¿Y cómo manejabas este tema de que se mencionaban muchos equipos que luego de este partido... Bueno, Fernando, un día, pero no te voy a contar, tú mismo lo escuchaste, que te ibas a River, que todo, que te ibas a los equipos. ¿Cómo lo manejabas en ese momento? No, tranquilo, tranquilo, porque es parte de, ¿no? Es parte de, era lo que siempre se hablaba en el grupo de todo lo que se iba a venir después del partido, de golearlo a estudiante acá, sabíamos que la prensa iba a hablar tal cosa, tal cosa, y que no nos mareáramos con eso, ¿no? Entonces yo lo tomaba tranquilo, siempre se hablaba de River y todo, pero eso era lo que hablaba en la prensa, ¿no? Pero directamente con Alarcón, cuando yo hablé el tema después de la Copa Libertadores, me dijo solamente ahí el de San Luis, y ahora viendo la declaración de Ordoñez, resulta que había más de 10, y eso que yo, o sea, después de 10 años me vengo a enterar... De lo que tú no supiste nada. Yo no supiste nada, nada, yo cuando Alarcón habló conmigo solamente era San Luis, no había otra opción, o sea, no me dejó pensar otra opción, o sea, solamente... ¿Y en ese momento era Raúl González tu representante? Sí, Raúl González. Raúl González. Un detalle que me parece importante dentro de lo que has contado es el tema de la jugada preparada y eso que ustedes tenían planeado para el inicio del partido. ¿Cómo era...? Acá justo tuvimos, la semana pasada, pero no en video, que tuvimos en audio, tuvimos a Marco Chorliza, ¿verdad? Y él nos contaba un poco acerca de algunos técnicos que ha tenido. ¿Cómo era el planteamiento de Gustavo Costas en un partido Copa Libertadores ante un rival de este tipo? ¿Y cómo era un planteamiento...? De hecho, todos los rivales son diferentes, ¿no? Pero digamos, ¿hay algo especial que les pedía a ustedes en partidos como estos? ¿Como con Estudiantes o con Bolívar en La Paz? Su planteamiento de Costa siempre ha sido el 4-4-2. Pero a Costa le gustaba la presión alta, ¿no? La presión alta, que todos salgamos a presionar. Obviamente los delanteros son los que inician la presión, ¿no? Entonces siempre era muy enfático en eso. Depresión, depresión, depresión. Por eso cuando ellos empezamos nosotros a sacar, o sea, la idea era que si ellos sacaban, hacer lo mismo que ellos les hicieron a nosotros. O sea, la pelota la tiran para atrás y salir a presionar. Pero en el sorteo de quien arranca nos tocó a nosotros. Entonces, Costa cambió y dijo, bueno, empezamos nosotros. Hay que hacer esa jugada de frente para sorprenderlos, para que ellos sientan la presión de nosotros también que presionamos. O que tenemos una jugada preparada, ¿no? Pero no llevamos la sorpresa nosotros. Ahora que hablas de sorteo, ¿verdad que haces el sorteo en la Antidopi? ¿Ese partido? Ese partido sí me tocó donde yo... O sea, terminaste, no celebraste, te fuiste. Nada, ni siquiera me abracé. De repente me abrazaron. ¿No te pareció sospechosa esa elección que te eligieran como Antidopi? Porque te avisan al final del partido, ¿cierto? No, no, este, lo eligen en el segundo tiempo. ¿En el entretiempo? En el segundo tiempo, me imagino faltando 15 minutos, algo así. Por eso, ¿tú te enteras cuando acaba el partido? Cuando acaba el partido. Cuando acaba el partido es donde me agarran y me dicen, tú al doping, entonces, ya me tengo que ir. Pero déjame abrazar. No. Déjame, aunque sea a mí, al... No, por ejemplo, no puedes hacer nada. Al doping, ya me llevaron, ya no me dejaron celebrar. Wilmer, nos hacen mención de que le diste un poco de lo que declaró Orgóñez. Y una de las cosas que él contó es que, bueno, si bien en el 2009 no tuviste una mitad de año muy buena, que luego levantas porque le haces goles a Intigas y a Alves con la que llegamos a la final, estuviste a punto de irte del equipo. No pudiste quizá jugar en el 2010, no tenías esa posibilidad de Average. ¿Cómo viviste esa posibilidad? Porque hoy no estaríamos hablando de esto. Si Wilmer no se quedaron en el 2010. Sí, hubo... Bueno, el problema vino por el tema del 2009 con la U en Matute. Que después del partido nos fuimos a comer y hubo un problema de que una persona a la cual yo le había adquirido un Nextel fue a entregármelo, pero como estaba la prensa afuera, empezaron a decir que los jugadores, a pesar que pierden, se van a chupar, se van a comer y con mujeres. Y me toman a mí la foto porque soy yo el que salgo a recibir el Nextel. En ese tiempo estaba el tema del Nextel. Claro. Y empezaron, por eso, en el partido de vuelta, en el Monumental, a mi costa me sienta. No me hace arrancar. Costa me sienta, ya me imagino, por presión del hincha, del directivo, qué sé yo, no sé, pero me sienta. Entonces yo me imaginé que, bueno, que por eso ya por ahí no me renovaban, ¿no? Porque no me habían hablado nada para renovar ni nada. Entonces me fui a las vacaciones, estaba normal, tranquilo y ya, bueno, ya era, este, había escuchado que el día 2 de enero creo que se viajaba y no me llamaban. No me llamaban y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No me llamaban. Ya, este, dije, no, ya seguro no quieren hablar, no quieren contar conmigo. Y al final de la noche ya recibo la llamada y todo, y ahí fue. Mira, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Bordoñez hace un tiempo y él comentaba, digamos, no mencionó, por ejemplo, ese tema de Nextel, ¿no? O sea, él comentó. ¿En Nextel lo que la gente de Tito Ordoñez tiene? Sí, 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 incluso, Héctor Tito Ordoñez, Héctor Ordoñez, es un, bueno, es socio de Alianza de 1968, fue lo que me comentó. Es una persona que tiene mucho tiempo, ha sido delegado de Alianza ante la asociación, ha sido presidente hace poco, el año pasado, de la asociación deportiva y fútbol profesional y ha sido en algún momento presidente de la comisión de fútbol de Alianza, ha tenido múltiples cargos. Él nos comentaba que el tema venía por un tema de bajo rendimiento y que él estaba decidido a, porque él en ese momento era un poco como que el que decidía las contrataciones, ¿no? Que estaba decidido a no renovarte, ¿ya? Pero que te renueva por pedido del comando técnico. O sea, el comando técnico fue el que pidió la renovación. Eso es un tema textual, ¿no? Bueno, puede que te estés enterando, a lo mejor también recién, porque imagínate que... Tito Ordoñez. Y ahora, y además... Siento lo que me... Y además, ahorita me va a llamar, o sea, ahorita me entra en vivo, Tito Ordoñez. No, pero no, te aseguro que me va a escribir. Y él le comenta que justamente fue el que él no quería renovar y que la renovación se dio por pedido del comando técnico. O sea, que en el 2010, que estamos hablando de un supuesto que al final no sucedió, ¿no? Que no pudo haber pasado esto. Pero, bueno, hay varias cosas importantes. Respecto al tema de tu experiencia en el extranjero, antes de entrar ya, digamos, en la parte final de esto, y luego hablar de tu presente y un poco de tu hinchaje de la alianza y todo eso. Las experiencias en el extranjero, ¿qué te dejaron? ¿Qué cosa crees que te faltó? ¿Algo que no te hizo consolidarte, a lo mejor, en Francia? Porque en México te fue realmente bien. En México me fue bien. El tema en Francia sí me... Era mi primera experiencia, ¿no? A salir y a un país donde no hablaba el idioma. De hecho, sí, el primer año me costó bastante. Después empecé a jugar más. Empecé a jugar más, pero bueno, por el cambio de técnico, a veces tú sabes que no eres moneda de oro para buscarle a todo el mundo. Entonces, por el cambio de técnico ya no jugaba mucho. Y ahí es donde yo he decidido regresar a la alianza nuevamente. Pero sí, la experiencia fue muy buena, me sirvió bastante. ¿Aprendiste francés? Un poquito. ¿Sí? Me olvidé también, pero... ¿Qué se me olvidé? ¿Cómo pedir que no me vas a dar una... No, no me preguntan ni a Lola. No, o sea, aprendí solamente lo básico. O sea, mi suelo. Lo básico. Mi suelo, primero que... Pero ya la segunda experiencia, irme a México, obviamente, sí me sirvió. En México me fue muy bien, los primeros dos años, ¿no? Wilmer, hablando un poco de lo que fue ese día con la U de Chile, el día que quedó el alianza eliminada con todo este tema arbitral, ¿qué fue lo que conversaron ustedes después? ¿Quedó esa bronca? ¿Cómo se vivió de adentro todo ese tema? O sea, esa bronca, ese vestuario fue un mar de lágrimas. Mar de lágrimas, pero de la bronca, ¿no? Porque a veces te frustras o lloras porque jugaste mal o por esas cosas, ¿no? Pero eso fue de frustración, de rabia, de no poder hacer nada. O sea, seguro si estuvieras en el barrio y te pasa esto, obviamente te agarras al árbol y te lo golpeas, le pegas, ¿no? Y ahí, profesional con uno de esos, este, no puedes hacer eso, te limitas, ¿no? Pero sí, este, todo el mundo quedó muy afectado. De hecho, en lo personal a mí todavía me sigue, sigo con esa bronca ahí porque digo, este, o barro, o por qué no apareció el barro en ese momento, ¿no? Porque con el barro, o sea, seguíamos avanzando. Y Jostas me dijo en algún momento, yo conversé con él hace un par de semanas, que sentía que Alianza podía estar entre los cuatro primeros tranquilamente. ¿Tú lo sientes también así? Sí, yo también siento, yo también siento, siento eso porque, este, U de Chile, ellos pasan y le toca con Flamengo y Flamengo estaba, no venía bien, o sea, no era el Flamengo de otros años. A pesar de que estaba Adriano, ¿no? Claro, tenía un equipazo, pero no andaban bien. Y ellos fueron y tranquilamente le jugaron, le ganaron allá y pasaron. Y yo siento que en otro jugábamos mejor que U de Chile, que tranquilamente hubiéramos también hecho un buen partido allá y acá y, este, hubiéramos seguido pasando. Pero bueno, así es el fútbol y nos dimos cuenta que, este, a nivel internacional o como dirigentes en la Comebol, pues no tendremos peso, ¿no? Porque nos pasaron por encima. Y una última de mi parte, luego, para dejarle a Frey, ¿qué espacio o qué momento ocupó tu madre Narcisa, y bueno, tu padre hoy que te acompaña desde el cielo, luego de esa victoria con estudiantes? ¿Cuál fue ese primer contacto? ¿Qué recuerdos emocionales tienes de esa parte? No, mi mamá, este, obviamente, es la que siempre me ha apoyado en cuestión del fútbol. Era la que dudaba un poco porque, este, mi papá era el que, a ojos cerrados, es el que me ha apoyado más, ¿no? Que siempre, porque, bueno, había, había, ha sido futbolista también, no profesional, pero, pero mi papá también ha jugado su, su, su balón, entonces, este, obviamente, la primera llamada después a partir de la, de, de tu mamá, pues, ¿no? Este, de mi mamá, recibir, este, las felicitaciones y, y todo eso, creo que eso también, este, reconforta bastante, ¿no? ¿Llegaron a alegrarse un poquito con tu mamá? ¿A la hora de hablar por primera vez por teléfono? ¿Hubo una emoción especial? No, 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 de ese tipo no, mi mamá estaba muy feliz, obviamente, este, todo en el barrio me hablaban del, del, de cómo vive mi mamá en el fútbol, o sea, si por sí mi mamá, así, jugaba la selección, la vive, entonces, ya me imaginaba. Con su hijo y su figura, ¿no? Los gritos de, seguro, como lo había hecho, pero, no, mi mamá estaba, estaba feliz, feliz. ¿En qué año pasó mi papá? Mi papá, en el 2003. O sea, que este debe ser, también, el gol más importante que ha celebrado, siempre así, porque siempre ha celebrado. Sí, desde el fallecimiento de mi papá, siempre empecé a celebrar así. Ya nadie te puede sancionar ahora, por lo que digas, ¿ya? Pero, ¿crees que nos robaron en Chile? Sí. ¿O crees que fue un tema, así, casual? Sí, nos robaron, o sea, en, 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 en cuestión de la decisión de, del árbitro, este, para mí sí fue un robo, totalmente. O sea, hubo una mano negra ahí que... Sí, porque el árbitro, no sé si el, el, el Leima lo cobra. O sea. Y el árbitro estaba en su posición de que sí, y el, y el Leima, el Lidia es el que dice no. Pero el Lidia, este, o casualidad que estaba ahí... Peluso. Con Peluso y claramente, o sea, lo, lo, lo hemos escuchado lo que estuvimos ahí cerca, ¿no? Exacto. Lo que gritaba Peluso a, a, a Lidia. Pero bueno, pues el Lidia a veces, eh, yo entiendo a Lidia, ¿no? Porque el Lidia... Bueno, pero es que ese estadio también está, digamos, de alguna forma apareció a Matute pegado al, a la cancha. Entonces, era como que tenías la presión encima. De todas maneras, pues, eso no es justificación, ¿no? Pero... Sí, sí, claro. De hecho, o sea, todos los que nos acercamos al Lidia le, 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 le hablamos, ¿no? Sobre eso, y el Lidia dijo, yo lo cobré, pero no es mi decisión. La decisión es el árbitro. ¿Ustedes qué, ustedes qué han sido dirigidos por Peluso? Ese día, o en ese día le dijeron algo a él, o después han podido tener algún contacto con él y han pasado esta situación curiosa de que recordaron el episodio. No, no, no he tenido contacto, este... No, no, de esa vez no hemos tenido contacto, ¿no? Pero sí era por dentro Peluso, hijo de... Ya me imaginas, ¿no? O sea... Pero bueno, después ya en, 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 en frío entiendes, ¿no? Entiendes, un técnico también pelea por, por, por el equipo que está... Dirigiendo. Que está dirigiendo, es lo normal, ¿no? Sí, sí. A ver, tenemos, tenemos ya, ya en la línea. A un viejo... Conocido, con abuelo. Conocido. Y de la fecha, sobre todo, que estamos rememorando. Vamos a ir con chico. Y al diálogo vamos a, a, a escuchar en, en, en instantes. Sí, conversamos con... Ajá. Ajá. ¿Qué? Ese es el, ese es el... Estamos acá. A ver. Tú le vas a contestar, ¿no? Tú le vas a decir alo. No, no sé. Hola, mi querido Ñatan. ¿Zorrito? Hola, José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos al Podcast Intivo. Te saluda Bruno Ortiz. Acá estamos con Freddy Vibar y acá, con tu amigo el zorrito Irre. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos por ahí. Yo quiero preguntarle a Wilmer, ¿sí es Wilmer o Wither? Wilmer, Wilmer. ¿Cómo estás, José Carlos? ¿Qué tal? Freddy Vibar. Te saluda. José Carlos, estamos haciendo, te cuento, un programa especial por los 10 años de esta goleada memorable ante estudiantes, en donde los dos fueron figuras de excepción ese día. Y justo acá nos estaba comentando Wilmer un poco acerca de su experiencia, de lo que pasó ese día en el campo. Yo quiero que me cuentes, ¿se creció después de ese partido Wilmer? ¿Era otro o fue el mismo de siempre? No, le pedíamos que nos dé lo que había tomado ese día. ¿Qué tal? No, fue un partido alto. Creo que el Toro sería uno de sus mejores partidos, ni no haya dudas. Creo que poca vez se le pone a un jugador 10 puntos y él creo que todo fue encima. Creo que él fue un día y mereció los 10 puntos. José Carlos, Bruno Ortiz, ¿cómo estás? ¿También te pasó como a Wilmer, que esos 90 minutos ese gol contra estudiantes, te marcó la vida? No, no te entendí muy bien. ¿Cómo? Te decía que si ese partido, al igual que Wilmer, como nos ha comentado hace unos momentos, ¿te marcó la vida también? ¿Fue más allá de lo deportivo? Sí, claro, te marcó la vida. No solo ese partido, sino toda esa Copa. Creo que jugamos con un nivel muy alto, como se timo, con los mejores equipos. Si no hubiera pasado lo que pasó en Chile, creo que hubiéramos seguido avanzando, sin lugar a dudas. Pero en algún momento yo, en algún otro equipo, jugando Copa Libertadores, nos fue mal también. Y te comentaba que una Copa Libertadores buena te cambia la vida. Y a mí me la cambió y creo que al Toro y a todos los que jugamos. Creo que, por ejemplo, Joel Sánchez también fue un... Despegó su carrera ahí. Salomón también. O sea, todos los que estuvimos en este equipo creo que nos cambió un poco la carrera y la vida. José Carlos, justo le preguntaba ahora a Wilmer y le decía, a ver si tú coincides también con esto. Me comentaba que habían llorado de impotencia en Chile después del partido. De este partido que Wilmer también coincide con nosotros. Es que nos robaron ese partido. O sea, ¿no fue casual la decisión o el cambio de decisión del juez de línea con el árbitro? Sí, a mí me tocó ir al topico de ese partido. Pero sí, había mucha potencia en el vestuario, en el hotel también. Después, me acuerdo que la Copa nos juntó en una habitación y se iba a reclamar. Nosotros sabíamos que era imposible que algo pase. Pero bueno, se dio así. Por algo pasan las cosas, creo. Obviamente pasan los años. Y uno se pregunta, no, hasta dónde queríamos poder llegar. Pero bueno, nos tocó retirarnos esa Copa, sí. Con polémica. José Carlos, ¿se siente todavía en los rezados de ese 4-1? El hincha todavía, quizás a Ben Trujillo te pare y te dice, oye, José Carlos, gracias, ¿no? Porque quizás a muchos hinchas hoy lo piensas y les dice, quizás la noche de fútbol más feliz de su vida. Sí, hay gente que se para en las calles y te dice gracias, ¿no? Por ese partido, especialmente, y por esa Copa. Entonces, creo que el otro va a coincidir conmigo en esto, que el cariño a la gente que nos brinda en día a día no tiene precios, es lo mejor que uno se puede llevar del fútbol. Ese cariño que pasan los años, pasan generaciones y te siguen recordando eso. Y coinciden hoy ayer, me pasó algo muy particular que me decía, me abracé con mi padre que falleció después. Son cosas que la gente lo marcó mucho. Y a mí me acuerdo que alguna semana fui a la bodega que estaba por mi casa y me abrazó llorando y me dijo que gracias por la mejor noche que pude que había visto de su equipo. Y esas cosas nos borran y es el mejor que nos podemos llevar. Hoy Wilmer nos ha contado que, bueno, cuando durante el día de las 100 entrevistas que le han hecho, que no pudo dormir, ¿no? Wilmer no pudiste dormir, tomó agua y no podía dormir. Por la doping, estaba orina y orina. Y yo recuerdo haberte hecho a ti una nota a José Carlos en ese lejano 2010 y tú también me comentaste algo así, ¿no? Que estabas tan, con tanta, digamos, palpitación física que no podías dormir, tanta energía, ¿no? Sí, pues sí, que habrá tomado el forro para que no pueda dormir. ¿Acá? No, sí, yo me di cuenta de lo que habíamos hecho en mi casa. Fui a mi casa, me sentía con él y me di cuenta de lo que habíamos logrado ese día. Era algo que recién, cuando te enfriabas y los canales revoluciones, te daban cuenta de lo que había pasado. José Carlos, justo acá leíamos un poco, te cuento que tenemos, estamos transmitiendo en vivo, si es que luego te quieres conectar a través del Facebook del blog íntimo. Tenemos acá un par de diarios del día posterior al partido, en donde obviamente hablan acá justo, le decía Wilmer, si tenía estos diarios en casa, ¿los tienes en casa? No. ¿No los tienes en casa? No sé qué. Yeah. ¿Tú tienes los diarios del día siguiente de este partido, José Carlos? Sí, sí, los tengo, los tengo. Los tengo. En ese entonces mi esposa compraba y guardaba todo. Ahora decidimos como hace 6, 7 años no comprar más este periodo y cualquier otra cosa, pero en ese entonces creo que sabíamos que iba a quedar para victoria en los recortes y lo guardó. José Carlos, si en algún momento tú tuvieras esta faceta después de futbolista, de periodista, tuvieras tu programa deportivo, tu primer invitado es Wilmer Aguirre y tienes que hacerle la pregunta para que te levante el primer programa y te dé el rating importante. Tú como hombre que hay vio cerca de él, ¿cuál sería la pregunta para Wilmer? Perdón, perdón, nos escucho un poco lejos. A ver, ¿me escuchas ahí, José Carlos? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahí sí. Ya, a ver, va de nuevo. José Carlos, imagina que después de esta carrera de futbolista tienes la posibilidad de incursionar en la faceta del periodismo y tienes tu programa deportivo y es el primer invitado, Wilmer Aguirre. Tienes que hacerle la pregunta para levantar el primer programa. ¿Cuál sería esa pregunta después de ver un video en la interna con él? ¿Qué le preguntarías tú al zorrito Aguirre? Sí, José Carlos Fernández fue el mejor nuevo que jugó. Sí, ¿qué? Sí, José Carlos Fernández fue el mejor nueve con el que jugaste, dice. Ah, se va de que buena pregunta, ¿no? Ahí me pongo el telepile a la pared. A ver, la verdad que sí. Radio, te cuento que ya nos ha respondido esa pregunta antes de que te tuya madre, así que vamos a ver si dice lo mismo ahora. A ver, a ver. No, la verdad que sí, sí. Y la mejor dupla que he podido tener en toda mi carrera. La verdad que sí. ¿Y tú, José Carlos, qué le preguntarías? Sí, no, el Valtor, la verdad, esa copa nos sentimos muy bien, la verdad. ¿Qué salgó? Hubo una jugada, ¿no acuerdas? Con el Audis que ganamos ahí en Batutec. Y yo la paré el pecho y se la tiro larga a él, porque ya sabía que él estaba picando y porque el engote trabo dara, ¿no acuerdas? Pero, mira, ya nos habíamos leído muy bien los movimientos. La verdad que disfrutábamos, disfrutábamos de esta copa jugando. Ahora sí, la pregunta, Wilma. La pregunta, Wilma. No, se me fue, ¿eh? No, 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 no. José Carlos, ¿por qué jugaba tan bien esa delantera y en el equipo en general en Alianza? ¿Había alguna razón por la que ese equipo tuvo un nivel internacional tan alto, no visto después? Creo que entendimos que para competir teníamos que, primero, correr y meter. Creo que si revisan los partidos de esa copa, teníamos un equipo importante y eran 11 guerreros, 11 peores que corrieron toda la cancha, ¿no? Y jugamos de visita y locales y no le bajamos la intensidad. Creo que los equipos frenos tenemos que entender que para poder competir tenemos que estar a un nivel físico muy, muy alto. Y pasó algo que deja, digamos, un hito más allá del resultado, que es Alianza se comió anímicamente y en actitud a estudiantes de la planta, que es, digamos, el símbolo de meter y meter y meter. Le hizo un partidazo al Barcelona meses atrás, metiendo y metiendo y metiendo, y Alianza se come a este equipo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Te decía que la principal virtud, la principal característica de Estudiantes de la Plata es un equipo que históricamente ha metido, metido siempre, meses atrás de jugar contra ustedes. Estuvo, le puso en aprietos al Barcelona en el Mundial de Clubes y ustedes se comieron a este equipo que representaba la garra. Digamos que fue lo más importante, más allá del resultado. Sí, claro, y eso potencia más el resultado, ¿no? Sabiendo a qué rival nos enfrentábamos. Inclusive en el partido de vuelta, también hicimos un excelente partido que al final con un penal y es exclusivo tapando el penal y rebota en el segundo de golpes. Pero también le competimos en su cancha con un clima importante, ¿eh? Porque la hinchada, ¿cómo se estáis aquí, la me parece? Se hizo sentir la barra de Estudiantes, pero... O sea, como te digo, creo que competimos, yo, competíamos contra cualquier rival, nos atacaban rivales con bastante nombre, la UE Chile, Bolívar en La Paz, Estudiantes, y competimos contra todos los equipos de igual a igual y creo que pusimos el nombre de Alianza donde merece siempre estar. José Carlos, ya para ir terminando, agradeciéndote de antemano igual por haber recibido nuestra llamada, ¿es Wilmer el mejor compañero de ataque que has tenido? Ya que él no te quiso hacer la pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Es Wilmer el mejor compañero de ataque que has tenido? ¿El mejor quién, perdón? ¿Compañero de ataque? Sí, creo que sí, creo que sí. Motivo, nos entendimos muy, muy bien y... Y yo, Motivo, disfruté mucho jugar al lado suyo. Cuando nos tocó juntarnos de nuevo en Arequipa, yo tenía la esperanza de poder jugar otra vez con él y creo que coincidimos solamente con un partido. de titular, creo que fue en Piura y no pudimos volver a jugar juntos, pero ojalá que el fútbol nos regale en algún momento antes de retirarnos y volver a jugar juntos, ¿no? Sería lindo. Sería lindo que fuera en Alianza, ¿no? Aprovecho este momento para decirles así abiertamente que me parece increíble, de verdad que no sé qué nos pasa, que el zorro a esta altura no está en equipo. Jugador que cualquier equipo lo necesita porque es un jugador que siempre se busca sus posibilidades, siempre está intentando o hacer gol o dar pase de gol para el compañero de ataque. Y la verdad es increíble que a estas alturas del año todavía no pueda conocer equipo. Así que es una llamada atención para los dirigentes que a veces buscamos algo afuera, creyendo que afuera está lo mejor y al final jugadores como el zorro están todavía sin equipo. Dos cortitas de mi parte, José Carlos, ya para terminar. Wilmer ha manifestado siempre que desea culminar su carrera en Alianza, volver a jugar en Alianza. ¿Tú aún abrigas esa posibilidad de volver algún día a Alianza o ya lo ves muy lejano hoy? O sea, en los últimos dos, tres años, siempre en diciembre, ha habido gente que se me ha acercado a decirme que hay alguna posibilidad de volver y siempre me he ilusionado. Mientras yo siga jugando y no termine mi carrera, voy a tener siempre la ilusión de volver y lo quedaron ahí. Pero bueno, esto más allá de lo que yo pueda hacer, la cancha que sin lugar a dudas, año tras año demuestro que estoy vigente, depende también de la gente que esté a cargo del club y en esos momentos. Así que bueno, como te digo, mientras yo siga jugando, la puerta esa no la voy a cerrar. Y la última, José Carlos, de mi parte, haciendo un paréntesis ya de toda esta historia feliz de la que hemos estado hablando en Alianza, Wilmer nos ha contado hace unos instantes que Guillermo Alarcón le ocultó de que tenía hasta 10 ofertas de clubes del exterior y solo le contó que tenía una oferta del San Luis. ¿A ti te pasó algo similar en Alianza? ¿Cómo no te sentí algo del exterior? Sí, bueno, nos contó Wilmer Aguirre que Guillermo Alarcón no le contó que tenía hasta 10 posibilidades de jugar en el exterior y solo le contó la de San Luis de Potosí, con la que posteriormente fichó. ¿A ti te pasó algo similar? ¿Te enteraste de que te pasó algo similar en esa época con este presidente? Sí, bueno, creo que ya le he contado un par de veces. Yo tuve opciones muy concretas de Necaza y de Niuwe de Argentina y al final no se pudo dar porque no llegaron a acuerdo con la institución. El que, digamos, satisfizo al presidente en este momento fue el Deportivo Quito, pero sí hubo otras opciones más importantes que te hubieran gustado que te dejo. Bien, listo. Entonces, José Carlos, muchísimas gracias por haber contestado nuestra llamada, por ser parte de este primer programa que tenemos del Podcast Íntimo, que es una marca del blog íntimo en video, porque hemos tenido programas en audio y hemos querido estrenar este formato contigo y con Wilmer, en quien la gente tiene muy buenos recuerdos. Así que, éxitos en tu carrera igual, José Carlos, y esperamos de verdad que en algún momento puedas estar o terminar tu carrera en Alianza. Salud, un abrazo a todos, gracias por la llamada. Salud, un abrazo al zorro y arriba Alianza. A ver si se pueden despedir 10 años después del delito que marcaron. A ver, tienes un mensaje para el zorro de despedida. Nada, que se ponga rápido en forma que el cudo de trabajo necesita, así que ya te va a llegar, que no te desesperes. ¿Tú Wilmer a José Carlos? No, ahorita ya nos volveremos a juntar. ¡Es ñata! Hasta luego, José Carlos. Un abrazo a todos. Listo, muchas gracias José Carlos. ¿Qué tal era la convivencia en general del plantel? Déjame decirte, haciendo un apunte, creo que es la primera vez que los han apuntado en un medio, ¿no? José Carlos y tú, después de... O sea, digamos, en un medio así, en un programa de... Así, bueno, primera vez. Primera vez, claro. Pues así, nos han apuntado acá. Por teléfono, claro. Por teléfono. Ah, bueno, nos indica ahí nuestro... A ver si lo puede ver. Tenemos... Que hay unos comentarios. Escenas de comentarios que no los podemos ver aquí. No sé por qué solamente me están apareciendo aquí. Aquí tengo una persona que puso, Augusto Medosa, hoy es mi cumpleaños y el 2010 fue mi mejor regalo. Gracias Sorrito y José Carlos, dice, ¿no? Acá vamos a tratar de salir de eso. Una pregunta ya más actual, Wilma. Algo que justamente mencionaba José Carlos, que era algo que queríamos conversar contigo, era... Es increíble que un jugador que ha venido compitiendo regularmente y además... Tú no tienes tantas lesiones, ¿no? No soy un jugador con tantas lesiones, ¿no? No, gracias a Dios. Yo no he tenido lesiones que... Este... O sea, operaciones, ni nada, ¿no? Yo... Las lesiones que he podido tener, de repente... Musculares. Musculares y todo eso. Pero después todo... Todo es todo bien, ¿no? Ahora... ¿Por qué no tienes equipos ahora? O sea... Por ejemplo, no, así que no hacen ni ofertas. No, no, te soy sincero, no he hablado con nadie. No sé, yo también me pregunto, también me pregunto, ¿no? Yo a veces pienso, bueno, el tema puede ser por el tema de la edad, ¿no? Por tener 36 años, pero veo que hay equipos que tienen hasta más años que uno, pero... Pero no sé, no sé, yo también me pregunto eso y no tengo respuesta alguna, pero... A ver, Frey, aquí puedo leer unos comentarios, ¿sí? A ver, dice Percy Casaberde Martínez. Así con sus años, ahí recorre más que de esa. Gracias, gracias. José Luis Boscaio dice, una noche increíble ante estudiantes. Por más historias así, arriba alianza. Gilbert John Top dice, saludos al zorrito. El gorro de alianza que más grité en mi vida fue contra estudiantes. Lástima que no clasificamos. Y después hay una por acá que sí me... Se me quedaba. Alonso Vargas dice, hay algo que no entiendo. ¿Cómo Alarcón podría ocultarle las ofertas a Aguirre? ¿No se supone que los interesados se contactaban con su representante? ¿O el representante también le jugó sucio? No, yo pienso que el representante no. Porque ahí era un tema de Alarcón. Que todos sabemos al final qué es lo que pasó. A mí se llevó mi plata. O sea, ya con eso que te puedo decir. No puedo hablar más del tema, pero no creo que haya pasado eso con Raúl. Raúl ha sido muy franco conmigo. De hecho, él también al final terminó peleándose con Alarcón por un tema de dinero. Con Jefferson y con lo mío. Wilmer, ¿qué tan importante crees que es la disciplina y el cuidado de un futbolista profesional? Te voy a hablar puntualmente, ¿no? Hemos visto que ya en dos meses han habido tres son paisa jugadores de Alianz. Que además, por cierto, somos casaritos hace como 25 años, ¿cierto? ¿Qué tan importante crees que es el cuidado de un futbolista? Es muy importante. Es muy importante. O sea, yo siento que es la juventud. He cometido errores también. Lo he cometido. Por ahí, como no están saliendo ellos, pero es parte de su edad, pienso yo, ¿no? Es parte de su edad. Le va a llegar el momento donde ellos tienen que pensar totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, no hay que... No tengo que juzgarlo ni nada porque también he cometido el mismo error. Wilmer, según tu visión, más allá de la situación que ha ocurrido hoy, El futbolista profesional, en el día de descanso, ¿tú consideras que debe cuidarse el físico y no trasnochar? ¿O es algo que se puede permitir eventualmente? ¿O es algo que no afecta, consideras? No, como profesional no es permitido para... O sea, si quieres competir en un buen nivel, ¿no? Si quieres pasar de repente de este nivel al nivel de la élite en Europa y todo eso, no es permitido. O sea, obviamente si tienes el... Si te dan una hora de descanso, aprovechala al máximo, en descansar, ¿no? Pero, como te vuelvo a repetir, o sea, no tengo nada que decirles a ellos porque no soy quien. He cometido los mismos errores, lo he hecho, lastimosamente, hoy en día ellos salen. Yo no salía en las cámaras, pero sí las he cometido, ¿no? En las horas que nos daban, las aprovechaba así como ellos. Así como ellos, salir a fiesta, de repente tomar, estar en eso. Yo recuerdo haberte visto un día. ¿A mí? Seguro. No hubo cámaras, pero yo recuerdo haberte visto un día. Pero hay momentos. No, seguro, seguro. No, seguro, porque, como te digo, he cometido los mismos errores que están cometiendo ellos. O sea, por eso digo, no soy quien para jodarlo. Wilmer, tú has sido un jugador que no localizo un jugador que haya tenido más, digamos, más captación de críticas de la gente. Tú has sido una persona que ha, más allá de lo deportivo, ha tenido, ha convivido con el tema de las críticas. En algún momento dijiste, me joden las críticas despiadadas. Hoy lo ves a Federico Rodríguez viviendo una situación similar. ¿Te refleja un poco qué piensas de esa situación? Porque el hincha de Alianzas te apoya siempre, ¿no? Pero es complicado también cuando vienen las críticas. Ah, sí, el hincha de Alianzas es complicado. O sea, eso es, eso, eso lo tengo totalmente claro, ¿no? Hoy en día le está pasando a él, lo sepultaron por la final, pero lo mismo. A mí también me sepultaron, me criticaron, hasta morí, hasta el día de hoy. Pero es algo que es parte de, ¿no? Es parte de, yo escucho, leo las críticas constructivas. Esos son los que a mí me reconfortan. Pero después hay ya malas intenciones. O sea, si me vas a criticar, crítiqueme con fundamento. No me critiques vendiéndome a la madre porque no tienes por qué. ¿Hay algún momento en el que haya habido un punto de quiebre respecto a eso? De que te hiciste, empezaste a hacerte más fuerte de las críticas. Sí, por supuesto. Y siempre usé eso, ¿no? Incluso creo, no sé si se llegó a ver o qué sé yo. Pero yo ponía en mis estados, en mis redes sociales, ponía, mientras más me critican, más fuerte me hacen. Y eso fue lo que pasó. Y gracias a Dios, ese año tuve a un entrenador que para mí lo considero, lo considero como un padre que es Wilmar Valencia, que puso el pecho y cualquiera así, no pone el pecho a las balas que venía hacia mi persona, ¿no? Y él me reconfortó escucharlo en la prensa decir el zorro y diez más. Entonces, eso a mí me le faltó. Claro, suman. Mira, acá hay una pregunta de Diego Mendizábal que dice, ¿qué creen que hizo la diferencia, o sea, comparando con otras campañas en las que participaron, ¿no? En esa alianza para poder hacer la altura de un torneo continental. Creo que va más desde el tema de que hemos sido tumbo en tumbo en los últimos años, ¿no? O sea, la última vez que se pasó de FASE ha sido el 2010 y la última victoria ha sido el 2012. ¿Qué crees que tuvo esa alianza en particular? De ese año yo pienso que es el... Que a veces cuando cambias de... Armas el equipo y cambias todo a veces no funciona porque cuesta mucho tiempo en que todo se conozca. En que todo esto, ¿no? Pero cuando ya tienes un equipo base y por ahí te refuerzas con lo que necesitas, por ahí uno, dos, tres, es más fácil, ¿no? Porque rápido es más fácil poner a dos, meterlo al ritmo que empezar a poner a todos o seguir paso a paso contra todo, ¿no? Y pienso que eso es muy importante. Y yo hasta ahora lo sigo pensando así, creo que eso y la confianza que nos daba Acosta, había un grupo muy unido, o sea, con nadie te podías llevar mal, o sea, aparte tenías que aguantar a todos los cargosos. ¿Quién era el más cargoso ahí? Pues, o sea, todos, por ejemplo, molestaban a... El Prado, molestaban también bastante, a José Carlos también lo molestaban. ¿Pero quién era el molestoso? O sea, no, todo, en realidad todo, o sea, no conoció a nadie tan cargoso como Jefferson Farfán y Cucurucha y Salzola, pero algo así había ahí, o sea, todos nos molestaban y no era que nos ofendían ni nada, ¿no? La camaradería del grupo, la unión, eso también ha sido importante. Sí, es muy importante, o sea, muy importante. Por ejemplo, este... Joel Sánchez recién llegaba al grupo, todo, y de frente le pusieron la chapa del Cuy Mágico, o sea, empezaron... O sea, esa escena alianza se vive totalmente diferente, o sea, el lugar donde llegas, este... o el jugador que llega ya, lo primero que es ponerle una chapa, ¿no? Y va a hacer eso, comienza a molestarlo, entonces... Pero no había maldad ni nada por el estilo, o sea, siento que era un grupo muy... Acá vi que eras el Messi negro, el Rayo, un bárbaro, ¿qué más era? Un monstruo, un fenómeno, te pusieron, pero 12 chapas ese día. Nunca se lo he escuchado, sí lo he escuchado, pero... ¿Te entrevistó alguna vez, tú? En Argentina, creo que horas antes, este... Minutos antes, creo, antes del partido de regreso. Pero no hablamos de ese tema, no estamos hablando ya más que nada del partido. Pero sí, ahí me pusieron de todo, pero el que más resaltó fue el Rayo, porque hasta ahorita la gente... Wilmer, aquí hay algo ya entrando al tema de Alianza, netamente. Tú eres hincha de Alianza desde que estabas en las divisiones menores, desde antes de las divisiones menores. ¿Cómo nace tu aliancismo? Mi aliancismo nace desde Chubolo, ¿no? Desde... ni por acá tenía en mente llegar a Alianza, ¿no? Este... pero sí, en mi barrio, el 99% de mi barrio todos son aliancistas. Entonces, creo que de ahí nace el aliancismo. Obviamente, me fui haciendo más aliancista por ya pertenecer a la división de menores. Luego, lograr mi sueño, que era jugar, este... O sea, debutar con Alianza y jugar al lado de mi ídolo, que es Walder Sáenz, ¿no? Wilmer, ¿cuán importante fue en tu carrera Gustavo Costa? Muchísimo, muchísimo, la verdad. Muchísimo. Hubo... hubo momentos muy agradables, como momentos muy... muy tristes o... o de repente, en mi calentura, estuve muy peleado con él, ¿no? Pero después, este... hablamos, este... y entendí lo que él quería, ¿no? Y desde ahí empezamos a encaminar nuestra relación de la mejor manera. ¿Has hablado con él? ¿Has hablado con él? No, ya después de... de... 2013, que estaba goceado para ir a... Bueno, que ya tenía todo cerrado, ¿no? El... para regresar, este... ir a... al Barcelona-Guayaquil, este... Desde ahí ya no... no... no hablamos, ¿no? Porque se cayó la... la negociación. Wilmer, eh... y tuviste, como me comentas, una relación, podríamos decir, hasta fraternal con Gustavo, ¿no? ¿Un poco de amistad, un poco de lo que él te dejaba? Sí, sí, claro. Había... había buena amistad, este... con... igual también con Alexis Cortés. Muy buena amistad, ¿no? O sea, lo que... tú... lo que pasamos desagradable, que... que no lo voy a decir, ¿no? Pero... pero después, bueno, después de ahí, este... este... la nuestra amistad es unión humana. ¿Te refieres a algo de su salida o es algo...? No, 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 no. Fueron otras cosas, este... Otras cosas que no tienen nada que ver con lo que ahora se habla, ¿no? Porque yo después de 10 años me vengo a enterar de... de lo que se está hablando del juego, de lo que hizo, todo eso, yo... Y por acá, ¿no? ¿Y tú cómo lo tomaste siendo una persona, digamos, que estima mucho a Gustavo? Eh... lo... lo consigo como... como entrenador. Es un buen entrenador que vive el partido día a día, que... que te transmite muchísimo. Pero ya el tema de... de... de si agarró o no agarró dinero, si robó o no, ese día es... Es un tema muy aparte, ¿no? Yo no puedo... decir... que es así porque la verdad yo no... no lo sé. ¿Y este episodio que me comentas rompió la relación entre ustedes? No, 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 era un... bueno, lo voy a contar para que lo sepan, este... porque no es nada... es nada malo tampoco, ¿no? Era un tema de que, bueno, empezó a... ya no me ponía, ¿no? No me ponía, me tenía... me tenía la banca, entonces yo... del resentimiento... ¿En 2009 estabas hablando? No, eso fue... Uy, si me pueden ayudar, este... ¿En 2008? Este, en el tiempo que... Perdón, ¿2009? Porque él llega... El tiempo que lo hace debutar, creo, a... a Carlos Olazcoa... a la escuadra... Eh, no, 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 no hizo debutar, este... Paez. Paez. Bueno, pero después lo... ¿A él lo piso poner a él? Después de Paez, claro. Después de Paez. Claro, él... ¿2009? Gustavo llega en 2009, Alianza. Ya, 2009. 2009, eso. Sí, 2009, eso. Claro, hay una temporada que no te pone después de la apertura. Que, exacto. Que luego tú... No te pone... Este, a ver, parece más exacto. Este... Que el día que le hago la bola que está... Ya. A la izquierda. Ya. Se volvió el partido. Pero antes... Partidos antes a mí no me ponía. Ajá. O sea, me tenía en la banca y por ahí no me llevó un partido. O sea, me borró. Me borró prácticamente. Entonces hubo ahí un incidente que igual le agradezco bastante también a... Ajayo porque fue el que me... El que me jaló, ¿no? Que me jaló, me levantó. Anda habla. Anda conversa con... Con Gustavo. Entonces, este... Fui y conversé y desde ahí, bueno. Entendí el porqué no me... No me estaba... No me estaba poniendo, no me estaba considerando. Pasamos... Pasamos de un técnico a otro técnico. ¿Ya? Sigue esa alianza actualmente. ¿Ves los partidos de la alianza? Sí, sí. ¿Sí? No todo el partido, pero... Pero por ejemplo ahora que... Que tengo el tiempo de poder verlo. ¿Cómo ves el equipo de Bengüechea? Yo veo un equipo. O sea... Este... Buenos jugadores. Muy buenos jugadores. O sea... Gente que... Que este... Está dejando... O sea... Se ha reforzado muy bien Pablo, pero... Pero veo... Bueno, por lo que escucho y leo, este... Al hincha no... No le está gustando la forma de juego. ¿Y a ti te gusta? Particularmente no... No me gusta porque... Porque alianza... Este... Se ha caracterizado por otro ritmo de juego, ¿no? Pero... Pero cada técnico... Y se respeta porque es su... Su forma de... De juego, ¿no? ¿Sientes que falta un Wilmer Aguirre en la delantera de Serianza? No, no es eso que falte yo, ¿no? Pueden estar los mejores jugadores, pero Pablo siempre va a morir por su juego. Te cambio la pregunta. ¿Sientes que encajarías en este equipo? Yo siento que sí. Siento que sí. Encajo alianza. Soy aliancista. Soy... Soy de la cantera. Soy de casa. Creo que sí. Cualquier... Cualquier jugador que... Que ya ha pasado por alianza encajaría tranquilamente. ¿Eres un jugador caro? No. ¿No? No. Para alianza nunca lo fui. Para alianza nunca lo fui. Y ahora menos. No soy de los... O sea, para alianza venderme... Para traerme no... Nunca fui cago. Entonces, este... No, no hay ningún problema. O sea, yo... Alianza, este... Obviamente hay un agradecimiento, una estimación tremenda que... Que por alianza todo, ¿no? Vengo a echar de nuevo palabras muy... Muy halagadoras sobre ti. Y obviamente él hablaba un poco también desde... Desde el tema de Marcarián, de la época que él ha estado muy pendiente de esto. Y que no había tenido la oportunidad, pero que no, obviamente, no cerrar la puerta de poder contar contigo, ¿no? Físicamente yo sé que te encuentras a punto porque te hemos visto en redes y eso que estás entrenando, creo, por tu cuenta. ¿Cierto? Sí, claro. ¿Sientes que... O mejor dicho, ya sientes tus 36 años? ¿Sientes que va mermando tu físico de alguna manera en algo? ¿Te has vuelto más funcional? Es decir, ¿has decidido a lo mejor ya no apelar tanto a tu velocidad, sino ubicarte mejor en el campo por el paso de los años? No, siento que la velocidad no la he perdido. O sea, no optaría por otro ritmo de juego, ¿no? Porque todavía siento que la velocidad no lo pierdo y ese es mi fuerte, ¿no? Pero ya uno de experiencia a veces sabe que si no te da uno tienes que optar por el otro, ¿no? Así que aún me siento bien, me siento todavía joven, así que me siento con todas las ganas de seguir jugando, ¿no? De seguir jugando hasta que el cuerpo me diga basta. Tres chiquitas nada más sobre tu etapa en menores en Alianza. Tú en menores no eras el zorrito, ¿tenías otro apelativo? ¿Siempre fuese el zorrito? En menores, no, siempre fue un zorrito. Siempre fuese el zorrito. Porque el zorrito no es de Alianza, el zorrito viene de familia. ¿Ah, sí? Claro. De hecho, vos lo viene el... ¿Por qué? ¿Es heredado? Me lo puso mi abuelo que no... nunca supe... ya se fue a la tumba y nunca supe por... Ah, el abuelo es el que te muere el zorrito. Mi abuelo lo puso el zorrito. Pero así desde muy, muy, muy chiquito. Claro, de chubolo, me imagino de nacimiento, qué sé yo, no sé. O sea, tú tienes el curso de razón que te decía el zorrito. Me gusta la razón ya me decían el zorrito. Ah, ya te decían. Por eso digo, el zorrito viene de familia, no es que me lo pusieron en Alianza. Ok. Jaime Duarte, ¿qué significó en tu carrera? Es que Jaime Duarte yo no lo he tenido como entrenador a él. ¿Él no es el que te hace debutar? No, yo no. ¿Debutas con...? Con Bernabé Ráez. Con Bernabé Ráez, cierto. O sea, Jaime... Este, lo... Claro, cuando yo subo y él queda como interino, pero yo estuve un par de veces nomás, pero no tuve tanto tiempo con Jaime. ¿Y de ese día del debut, ¿recuerdas algo? Lo que no recuerdo es que debutó con Cienciano Matute. Por suerte ganamos y debuté con la 27 o la 26. De hecho, un polo algo así parecido, creo. ¿Esa era y tenías la 26? La 26, creo. La 26, la que tienes acá. ¿O es por otra cosa? No, el este es otra cosa. O sea, acá hay varios significados, ¿no? El B2 me imagino que es Wilmer, ¿no? Sí, ahí ya lo vas a contar ya tu faceta romántica. Pero sí, este, debutó con la 26 y al año siguiente se retira Paulo de Nostrosa y me dan la 15. O sea, estamos diciendo que tú debutas después de Jeffrey, en ese 2001. Claro, yo debuté después de él. Y la última que quería preguntarte es, ¿por qué después de la generación de ustedes consideras que no salió una camada tan importante en Alianza? Han ido saliendo chicos, sí, pero no con esa cantidad que tuvieron ustedes. Suiste tú, estuvo Jefferson, bueno, Pablo que se fue, Visa, Reinaldo. O sea, una cantidad bastante considerable. ¿Crees que es un tema de generación? ¿O cuál es tu óptica? No, no es que es un tema de generación. Yo pienso que es el gusto del técnico, ¿no? O sea, a Gustavo le gustaba contar con muchos jugadores de chicos que recién promuevan. Y eso es lo que él cuando llega a Alianza encontró con muchos jóvenes. Entonces, empezó también a subir de a poco a jugadores. Ahora, capaz, Pablo, pues solamente seguro si lo poco que él ha subido es lo que piensa. Me imagino que es lo que él siente que es lo que necesita. Lo que pasa es que también hay un tema con los objetivos institucionales que son diferentes, ¿no? O sea, lo que hay administraciones o presidencias o directivas que priorizan un poco el tema de lanzar a menores al ruedo. Y hay algunos que piden, digamos, objetivos. Ojo, esto sin defender a nadie, ¿no? Ni matar a nadie tampoco. Pero hay algunos que piden el objetivo inmediato, ¿no? Que es el del campeonato. Entonces, el técnico es como que me la juego por el que recién debuta sin saber cómo le va a ir o prefiero con alguien experimentado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver también con eso? Yo pienso lo mismo, ¿no? Pienso lo mismo. Pero el gusto de cada entrenador y eso se respeta. Eso siempre se ha respetado, ¿no? De hecho, Alianza se ha caracterizado también por contar con... De repente ponerle más énfasis a la cantera, ¿no? Pero, bueno, pues hoy en día la bolsa de minuto también hace que tengas que mirar sí o sí al... Ajá, que antes no existía. Que antes no existía, ¿no? O sea, tiene su pro y tiene sus contras, ¿no? Porque para mí, a la edad que tengo, o sea, no me conviene porque por mí contratan a otro. Entonces, este... Ahí tiene su... Debería haber una bolsa de minuto de 35 para arriba. Ahí tiene su cosita que a muchos le gustan, a muchos no. O sea, en lo personal, o sea, sí me gusta porque tienen que también ver al menor. Pero hay cosas que no, ¿no? Porque no todos los equipos tienen... No dicen el menor, exacto. Que tienen que recurrir a... O por ejemplo, este... No sé, Jacoabamba, que acaba de subir, por ponerle el nombre, ¿no? Este... Tienen que ir a Cristal, a que le presten un... Un juvenil. O tiene que ir a Alianza, tiene que ir a la U. Y todo eso, porque no tiene. Entonces, es un poco que... Me da un contradictorio. Algunas ya para ir también terminando. ¿Cómo te ves una vez que te retires del fútbol? ¿Quisieras ser técnico, gerente deportivo, ligado al fútbol o te dedicas a otra cosa? No tengo, este... O sea, no tengo el... ¿Cómo te puedo decir? La... El carácter para ser entrenador. Pero me está gustando la idea de poder al menos seguir vinculado al fútbol, ¿no? De repente... ¿Representantes, jugadores? De repente, no. Representantes no, pero seguro para entrenar a más que nada a chuboles y jóvenes, ¿no? ¿Integrante de los íntimos? También, sí. Dependiendo de cuánto paga. Dependiendo de cuánto paga. Wilmer, te voy a hacer algo rapidito que hicimos con Marco Churliza. Que es... Por cada posición, o sea, arquero, defensa, mediocampista y delantero. Dime, el mejor con el que jugaste y el mejor al que enfrentaste en tu carrera. O sea, el mejor arquero al que enfrentaste y con el que jugaste. Ya. Ah, tienes ahí tu... Se le ha probado bien. Yo pensé que tenía suplaje ahí. No, no, no. Yo sabía cuál era. Ya. El mejor arquero con el que jugaste. Que lo tuve a favor, ¿cierto? Claro, que jugó contigo en el mismo equipo. Compañero. El mejor arquero, Forsyth. Forsyth. ¿Y el que enfrentaste el mejor arquero? El Conejo Pérez. ¿El Conejo Pérez? Sí, claro. Ah, es el interminable Conejo Pérez. ¿El mejor defensa con el que jugaste? ¿Entonces hablando del central o del marcador? En general, la línea... Si quieres puedes hacer uno por línea, ¿no? Pero... El defensa que... Con el que más he jugado es... Perdón. El mejor. El mejor. No hay amigos, ¿sabes? Que tú de verdad creas que sea el mejor. No, no, no. Porque acá Churliza se acordaba de sus amigos. Sí, sí, sí. El elegido, el elegido. Sí, sí, sí. Este... Para mí, el mejor ha sido Pepe. Pepe Soto. Pepe Soto. Y con el que enfrentaste, el que no pudiste pasar nunca con él. El Mudo Rodríguez. El Mudo Rodríguez. ¿Ya? Este... Mira, que ya le has tirado un centro de Forsyth. Ya que próximamente va a estar por acá. Y el Mudo también. ¿Medio Campista? Medio Campista. El mejor para mí que he podido tener ha sido el Pato. Ya va a dos el Pato. A dos de dos, ¿ah? Sí. El Pato. ¿Y el que es enfrentado? ¿Qué enfrentado? El mejor para mí, el mejor Benzema. ¿En dónde lo enfrentaste? ¿En Francia? En Francia. En Francia. ¿Eres de intercambiar camisetas? No mucho. No mucho. O sea, ¿no eres de pedir? No. ¿No? No. ¿Por algo en particular? No, 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 no. ¿Por qué? Porque no, no. O sea, si lo pido, he pedido algunas veces, pero de repente algún pedido de a un hincha. Pero de yo ir, no. Muy poco. ¿El igual que hayas hecho en un clásico que más te ha gustado? ¿En un clásico? Sí. El de salir mi revancha en el Monumental. ¿En el 2008? En el 2008, sí. En el 2008. ¿El mejor técnico que tuviste? Costa. ¿Se puede decir cuál fue el peor? ¿El peor? ¿En toda mi carrera? Sí. En toda mi carrera. Uy, el peor. Dale, sí. Para mí, Alex Aguinaga. ¿Alex Aguinaga? Como jugador espectacular, pero como entrenador a mí. ¿Entrenador en donde? ¿En San Luis y Marrones? No, en San Luis. ¿En San Luis? Sí. ¿Y por qué te costó con él? A ver, no te vas a decir. No, pero ¿por qué hacer a Consigueras de que más allá de que un buen jugador es otra faceta? Pienso que no, como entrenador no sabía nada. Habíamos que había llegado por el nombre que tenía como jugador. Claro, lo respeto obviamente por, 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 ¿cómo sabaste? Porque ha sido un, o sea, tiene su nombre ganado como futbolista, ¿no? Pero como entrenador, no, no, no me, no me convencía. ¿Alguna vez fuiste atentado por la Hugo Cristal? No, por ninguno. ¿Un equipo donde te hubiera gustado jugar? Aquí en el Perú o... Si quieres, aquí en el Perú o fuera. No, me hubiera gustado jugar en Barcelona, pues no, como, como hincha también que soy del Barcelona, me hubiera gustado ahí, ¿no? Tú jugaste en Pijico en un equipo que se llama Atlas, ¿no? Atlas. Atlas. Del, del William Eraguirre de Atlas, del que se inició en el fútbol, al que es hoy, luego de todas estas experiencias, luego de haber ganado todo esto, ¿hay algo que se mantenga, hay un juego interno que se mantiene, digamos, al fútbol, hay una pasión todavía que mantienes? Sí, de hecho, de hecho se mantiene bastante, ¿no? O sea, recordar, como dice el dicho, ¿no? Recordar es volver a vivir, ¿no? O sea, estar, pensar a veces cómo llegué a Alianza. Yo pienso que si no hubiera jugado en el Atlas, este, pienso que no hubiera llegado en Alianza, ¿no? Entonces, el Atlas para mí también tiene un significado muy, muy importante, ¿no? De hecho, no, nunca jugué en Liga, pero, nunca jugué en Liga porque es un club que está en Liga, ¿no? En Pijico, pero, pero, este, las veces que he podido jugar para ese equipo en amistosos, o viajecitos, de repente, en el interior de, de, del Perú, este, marcó muchísimo, ¿no? La del cierre, Wilmer, ¿has llorado alguna vez por el fútbol? Sí, claro, muchas. Sí. ¿De alegría o de tristeza? De alegría y de tristeza. ¿Alguna que te acuerdes que puedas contarla? Fuera de la de Chile, ¿no? Que ya nos la contaste. Por ejemplo, la de alegría de esto fue como estudiante, ¿no? Y de tristeza es por no... Por la que contaba, ¿no? Como de cosas, ¿no? De, 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 lo consideraba y porque no me ponía, me, me frustré y yo lloraba de la impotencia, ¿no? ¿Quién ha sido la persona que te daba el mejor consejo de tu carrera, en tu carrera? ¿El mejor consejo? El mejor consejo. ¿Que sientes que lo que te dijo, o la enseñanza, quizás no con palabras, o con alguna acción, te marcó para bien? Eh, por eso que la, yo siento y la sigo, y es algo que nunca se me va a olvidar y agradecí esto de la que me dijo Jairo, ¿no? Porque fue que, que siento que me, me, que si no me decía eso, a lo mejor yo voy a desaparecer fútbol, que se yo. Porque tenía ya la, una decisión de, de mandar todo a volar, ¿me entiendes? Y seguro que después de eso ya ni me, ni, ni, ni iban a ir por mí, ¿no? Pero siento que, que, este, lo que me dijo Jairo me, me, me levantó y me hizo que, que sacara la rabia, este, directamente con, con quien tenía que sacar. A ese punto, o sea, meses antes de, de, de la mejor noche de tu carrera, confiesas que estuviste cerca de retirarte del fútbol. No, retirarme, o sea, no, 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 no digo de retirarme, pero si hubiera hecho eso, a lo mejor ya, ya prácticamente mi carrera y moría, seguro, no sé. Porque era una decisión de, eh, es algo de que te quedas y, no, yo me voy, no, pero te tienes que quedar y si te vas porque te da la gana, yo creo que muchos, eh, cualquier equipo, tipo, te, te, te borra, pues, ¿no? Claro, son esas decisiones que, que marcan todo, ¿verdad? Listo, Wilmer, ha sido, de verdad, para nosotros un placer. Yo te voy a confesar algo, ¿ya? Que, de verdad, acá mis compañeros lo saben. Yo he sido uno de tus más grandes críticos años de años, años de años, es más, te voy a confesar otra cosa, ¿ya? El blog íntimo casi en pleno, somos como doce, te ama, ¿ya? Es más, acá deberíamos estar dos personas, ¿ya? Pero acá han venido más y abajo creo que hay más que han venido solamente porque has venido tú, ¿ya? Y el único hater del zorrito era yo, ¿ya? Por múltiples cosas, ¿ya? Y no te las voy a decir acá, pero lo digo porque acá todos dicen, sí, que ahora que vienes acá vas a estar becho y abacho y todo el tema, ¿ya? Pero, pero, bueno, son temas y son gustos futbolísticos, ¿no es cierto? Que todos los mencionas. Exactamente. Y tú lo dijiste bien claro, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Pero, pero sin embargo hay algo que yo resalto y que lo he resaltado, justo lo puse en el primer ampay que hubo, ¿no? La diferencia entre, y hay varios también dijeron, no, él también, que lo hemos visto en tal lugar. O sea, el profesionalismo de una persona que no tenía equipo y cómo se dedicaba a entrenar, y quien sí tenía equipo estaba contratado y considerado y estaba haciendo un tema de, de, de noche, de salir y de fiestas. Entonces, porque hay cosas que se reconocen, sobre todo, y ese día yo también fui feliz y fui muy feliz. Y ese día de verdad, para mí significó como aliancista muchísimo. Y soy seguro que para cada uno de los que están acá también. Entonces, de manera particular te lo agradezco. Te agradezco a ti, al equipo que ha sido parte de esa hazaña hasta ahora y que de verdad, te lo digo, y lo comentábamos ayer aquí, nos encantaría que esto para nosotros termine siendo nuestro cachito en la bombonera, ¿no? O sea, han pasado como 36 años o como más para que se borre ese recuerdo. Y si no, si seguimos recordando esto y hacemos dos especiales porque no hay otro partido de alianza que haya pasado eso. Nos encantaría que en esta copa hayan tres o cuatro zorritos que hagan algo así con el Nacional en Uruguay o que lo hagan. Y porque de verdad nos hace falta y eso le hace bien al club, ¿cierto? Al club que todos amamos. Y creo que aún si hubieran victorias igual se recordaría porque es algo histórico. Claro, definitivamente. Sí, sí, claro. De hecho, como, bueno, lo hablo como hincha, ya no como jugador, sino también, ¿no? Nuestro club, nuestro querido club, este, puedan surtir otras personas que repasen la valla que seguramente en algún momento nosotros la dejamos, ¿no? Así que, ¿qué esperamos? Estoy consciente de que hay jugadores, hay material y simplemente que hay que tener la paciencia suficiente para esperar que llegue ese momento. Wilmer, gracias. Wilmer, mi despedida ya para el cierre. ¿Cómo te gustaría que te recuerde el hincha de Alianza de aquí a algunos años? Nada, que me recuerden como la mejor persona que soy, que me recuerden como un hincha más del club. Que si bien es cierto, tuve tanta crítica y no tengo rencor alguno, pero, pero, este, Alianza es todo y por Alianza uno, uno hace, hace video sordo a todas las críticas. Así que soy hincha y soy uno más en la tribuna, grito, sufro como todos ellos y que, y esperamos que Alianza pueda campeonar. Y estás al tiempo de hacer un gol bajo en Alianza seguramente, si la vida te lo permite. Si la vida me permite, estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Listo, muchísimas gracias Wilmer, fuerte aplauso para nuestro invitado de hoy y para José Carlos también que nos acompañó. Hay que recordar que lo vamos a tener en Spotify y en YouTube. Exacto, a partir del día de mañana vamos a estar a subir también ese programa para quien no lo haya podido ver y bueno, vamos a tener una serie de programas especiales y algunos otros programas que vamos a hacer ya. en video para que la gente que nos sigue hace ocho años, que tanto reclamaban por conocernos, bueno, ya nos conocen aquí y este, a pesar que obviamente no nos vieron por nosotros y nos vieron por Wilmer, pero teníamos que colgarnos en algún lugar. Así que, muchísimas gracias a todos, espero que hayan disfrutado del programa y estamos atentos obviamente a las sugerencias y comentarios. Muchísimas gracias y como siempre, ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza!